Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer análisis del nuevo Ashura, personaje bastante interesante que pinta muy pero que muy bien La verdad, después de preparar su análisis, la verdad es que me ha gustado muchísimo Para el PvP, sinceramente, no sé si se verán en meta, yo creo que hay mucha gente que no va a tirar este banner simplemente por el momento que es Y vuelvo a decir que creo que podrían haber sido más cabrones y haber sacado un personaje más llamativo, ¿no? Ashura es un personaje, supongo, querido, porque es un personaje muy importante para la trama Pero al mismo tiempo no es tan principal, puesto que salió prácticamente al final del manga y a pesar de que tenga mucha, mucha importancia Pues no llama tanto la atención, no es un Naruto, no es un Minato, no es un Sasuke, no es un Madara sobre todo Así que, no sé, en cierto modo agradezco que no sea un personaje llamativo porque si no podría ser interesante tirarle Pero el hecho de que sea un Ashura frena un poquito más las ganas La carta está muy bien, ahora la veremos, la verdad es que me parece bastante interesante, trae cosas novedosas Pero en general al ser Ashura pues no me llama tanto la atención Así que sin más fans de Ashura, tener cuidado porque la carta está bastante bien Empezamos como siempre con el arte, me gusta muchísimo el arte de 5 estrellas y me gusta muchísimo el arte de 6 estrellas que estáis viendo por ahí Me gustan los dos, aunque sí que este toque de nuevo he hecho siempre en falta algo que sea característico de la carta por defecto En las partes de atrás de los personajes Pues en este supongo que está bien, la posición está bastante guay La cara está muy bien hecha, el personaje en sí está muy bien dibujado Y por lo menos aquí en el de 5 estrellas posee un Rasengan, que está bastante guay Está chulo el arte, tanto el arte de 5 como el de 6 están bastante chulos Y sinceramente ahora mismo no me acuerdo ni del de 6,5 estrellas que los veremos un poquito más adelante Pero bueno, poco a poco En fin, es del elemento bravery y tiene las siguientes estadísticas Una vez le haya propuesto las pildoritas 2.236 de vida y 2.026 de ataque Es de rango medio, cosa que me sorprende, podría ser perfectamente o debería ser de rango bajo Y el coste es de 56 a 28, aumenta la velocidad de field skill entre 20 y 40 Esto es algo totalmente novedoso, ninguna otra carta del juego lo tiene y esto está muy pero que muy bien Porque ya no solo para bustear a ciertas cartas, sino que en los spawns te puede venir increíble También es cierto que dependes un poco de los spawns Pero hay algunos spawns de PvP en el que aparece tu carta aquí y luego una encima y otra al lado Esto va a beneficiar con la field skill y puede hacer que aceleren personajes de una forma increíble Entre 20 y 40, o sea, creo que no somos conscientes de lo que son 20 El máximo speed boost que hay actualmente de body skill lo tiene Madara y es de un 25 O sea que eso es una auténtica barbaridad O sea que podamos bustear hasta 40 a la velocidad con la field skill es una barbaridad Pero ojo, es que empiezan 20, ya de por si se nota muchísimo De verdad que me gusta mucho esta field skill, así que ya solo por esto, mola muchísimo Porque puede dar pie a estrategias que hasta ahora no se podían hacer Body skill, reduce la probabilidad de que baje en tu speed en 30% También está muy orientado a esta mecánica, a que no te puedan bajar la velocidad, a aumentarte la velocidad Pero sí que es cierto que esto tiene también su parte mala y es que no tiene cabida en PvE Al menos esta es pasiva, sí que es cierto que no podemos aprovechar su field skill y body skill Podemos aprovechar, luego veremos un poco sus ultimates y sus jutsus Pero sí que es cierto que le quita un poco de gracia, ¿no? El hecho de que esto solo, o sea, absolutamente solo sirva para el PvP Porque en PvE no hay velocidad, pero bueno, es lo que hay En fin, nos pasamos con los jutsus, que el jutsu por 3 de chakra, que hay que mencionarlo también Son jutsus de 3 y 6 de chakra, lo cual está bastante bien Y haciendo 6 hits, hace por 5,2 de ataque a un enemigo Y tiene un 40% de probabilidad de bajar su ataque durante 3 turnos Además de eso, empuja Vamos a ver la animación, porque las animaciones de esta carta me han parecido increíbles Vamos allá Sí que es cierto que la de jutsu PvE deja mucho que desear Pero la de jutsu PvE es brutal, pero brutal Esta es un Itarger, ¿eh? Me gusta mucho este Rasengan, me gusta mucho Estas partículas que salen antes del Rasengan como tal, de lanzarlo Están muy pero como digáis Y luego, tendríamos el ultimate por 6 de chakra Y haciendo 8 hits, hace por 12, exporta a todos los enemigos Empuja y restaura tu chakra en 2 Además de eso, va a recuperar 3.000 de vida Está bastante bien, un jutsu muy completo Y bueno, en el equipo Bravery no es un equipo que, por así decir Flaquee en términos de curación Por lo menos por norma general Pero siempre te puede venir bien, ¿no? Esa curación extra Y encima, pues, puedes seguir volviendo a tirar jutsu, etcétera, etcétera, etcétera Es un personaje que está muy bien, porque tiras ulti Y en el siguiente turno ya tienes jutsu Y si no quieres tirar jutsu, pues dentro de poco tendrás ulti otra vez De hecho, si haces un par de ultracombos No tendrías ulti, pero sí en la siguiente rotación O sea que está bastante, bastante guay Vamos a ver la animación, porque también está bastante guay La única animación que decepciona, bajo mi punto de vista Es la de PvP Pero está muy guay Está muy guay Sí que es cierto que son jutsus que ya hemos visto Pero el Rasengan tiene el detallito este del viento, supongo Por ahí por detrás Y aparte la invocación esta del Shinshu ¿Cómo se llama esto ahora mismo? No sé qué, Senju, Senju, creo que dice Hashirama O algo así Sí que es cierto que la han puesto por ahí antes Cuando lo está sumoneando Unas partículitas que están bastante guay Así que, me gusta Problema, no la han puesto voz Eso es algo que sí que me ha molestado Pero bueno, es lo que hay No sé si lo harán Pero tiene toda la pinta de que no No la han puesto voz Nos pasamos con el tema dupes De nuevo interesantes Teniendo en cuenta que llega a menos 28 de coste Está guay Pero bueno Los 4 primeros dupes aumentan el daño contra los elementos En este orden Heart, Skill, Body, Bravery Y por último Nulifican el sellado de chakra que nos pueden hacer Y esto está muy pero que muy bien Porque así siempre podremos seguir cargando chakra Seguir tirando ultis Seguir tirando jutsus Eso está muy pero que muy guay Luego nos pasamos con las Sync Skills No tiene afiliación ninguna Pero podemos sinquear tanto con bravery Como con el rango medio Cuando sinqueamos con bravery Reducimos el daño wisdom recibido En un 20% Y cuando sincamos con rango medio De nuevo lo mismo Reducimos el daño wisdom En otro 20% Haciendo un total de un 40% Estaquear las dos pasivas es complicado Se puede forzar Pero está muy bien La verdad es que está muy pero que muy bien Así que se puede llegar a aprovechar Sobre todo la primera es muy sencilla Y la segunda se puede buscar Pero hasta que hagan las dos Habría que buscarlo en particular Y quizá podríamos necesitar poner cartas Que no sean tan buenas Como para simplemente aprovechar la primera pasiva Y ya está Pero bueno por ejemplo podría Activar las dos pasivas con Naruto Six Path Que es una cartaza Y con alguna carta también Bravery de rango medio Que ahora mismo sea buena Y que no caiga en ninguno Pero bueno hay muchas cartas En fin podría ser incluso El Naruto Six por ejemplo Así que puede sinclar con muy buenas Muy buenas cartas Por otro lado nos pasamos Con las estadísticas del Ninja World Class Vamos a decir las finales directamente Recordad que esta no es la versión Que se va a utilizar en el Ninja World Class 202 de velocidad 3567 de ataque Y 39.020 de vida Que está bastante bastante bien Jutsu si que se ven nerfeados De hecho la pasiva de la ultimate De que te curabas Y que te restaura la chakra No la tienes Y luego el Jutsu Pues se ve nerfeado un daño Y la ulti también Pero bueno nada interesante Pero nos pasamos a Por otro lado El personaje en PvP Después de haberle hecho Su Blazing Awakened El arte me gusta menos Después de verlo La verdad es que Me gusta bastante menos Pero bueno De nuevo Me da un poco de rabia Porque Joder Se supone que estas cartas Están destinadas al PvP Ponle el arte chulo En el arte PvP Igual hay gente que le gusta A ver no me disgusta Pero me gusta más El de 6 estrellas También es cierto que esto Depende siempre de los gustos Pero bueno Vamos a decir las estadísticas finales Directamente 1846 de vida 1576 de ataque El rango y todo lo demás Es exactamente lo mismo Field y body skill Es exactamente lo mismo Que esto es algo que me molesta De verdad Me gustaría que cambiasen Las field y body skill En las cartas En su versión de PvE Cuando son totalmente inútiles Porque de nuevo No sirve la velocidad Para nada en PvE Pero bueno No lo hacen Los yutsu son super simples El yutsu haría por 4,5 ataque A todos los enemigos Y ya está Y la ultimate haría por 10,5 ataque A todos los enemigos Y empujaría Y ya No hace absolutamente nada más Pero bueno Luego veremos que Un segundo No me estoy equivocando ¿No? Correcto O sea a todos los enemigos Es que me estaba mirando El del anterior Pero bueno Está bien En fin Nos pasamos con el tema de upes Que esto es algo que tampoco Me ha llamado en exceso la atención Aunque bueno Siempre está muy bien El garantizarnos golpear Por así decir Pero esto Supongo que es algo Que en PvP Bajo mi punto de vista No merece la pena No creo que hay cartas Que se pongan perfect dodge ¿Hay cuantas cartas Que se pongan perfect dodge En el PvP? ¿Dos? ¿Como mucho? ¿Una? Creo que De hecho que se jueguen Creo que ninguna Pero bueno Aumentamos el daño Contra Bravery un 15% No sé por qué Contra Bravery Cuando ya lo somos Pero bueno Lo aumentamos Luego tendríamos Que nulificamos Las atracciones Y empujones Que está bien Esto siempre está bien Para defendernos Para que no nos puedan Meter en Veneno Para que no nos puedan Meter en Chakra Down Está bastante guay Y luego tendríamos Estos dos Este ignora El perfect dodge Al atacar Y este ignora Las sustituciones De nuevo el perfect dodge En PvP Creo que se ve poquísimo Pero poquísimo Por no decir que No recuerdo ningún personaje Ahora mismo que lo use Pero bueno Lo tenemos Y se puede aprovechar Supongo Y luego tendríamos Este que ignora Las sustituciones Que esto es algo que sí Se ve por todos los lados Y luego también Nulificamos El sellado de Chakra Con el último dupe Que esta es una pasiva Que es brutal Para PvP es brutal Hay muchas cartas Que sellan el Chakra Y es muy molesto Así que muy peroco Muy bien Por último Estadísticas del ninja World Clash Vamos a pasarnos con ellas Y ahora veremos La animación de Sujutsu Aunque ya la vimos En el novedades Desde Japón Pero vamos primero Con las estadísticas Vamos a llegar a un total De 288 de velocidad No es exageradamente rápido No es exageradamente lento Es decente Supongo Pero bueno Teniendo en cuenta Que es un personaje Que bustea La velocidad de sus compañeros Con esa field skill Supongo que Que corra él No es lo más importante Aunque sí que es cierto Que hay que tener en cuenta Que hay que colocar A nuestros aliados Cerca de él Para que se siga Beneficiando esa pasiva Pero bueno Se puede forzar Como siempre 3642 de ataque Y 46680 de velocidad El Jutsu Por 3 de chakra Y haciendo 4 hits De nuevo es importante Hace por 4,9 de ataque A todos A todos Los enemigos Ahí pone a todos Lo prometo A todos los enemigos Más 40% de probabilidad De bajar su speed Durante 2 segundos Esto me ha molestado Porque es un Porcentaje bajo Pero bueno En área Lo puedo entender Aparte Reduce sí o sí Su chakra en 1 Que eso es algo Que me parece brutal Por 3 de chakra Me parece brutal eso Así que vamos a ver La animación Es un rango medio Supongo que Está bien Supongo que está justificado Que sea un porcentaje bajo Porque sí o sí A los que golpeemos Les quitamos 1 de chakra Y eso de verdad Que es buenísimo Y encima Bajar de su velocidad Está muy pero que muy bien 2 segundos Que 2 segundos Parece que no Pero se nota muchísimo Y luego por último Por 6 de chakra Haciendo 8 hits La ultimate Que la podemos forzar De nuevo Podemos poner a este personaje En el último slot Y que tire ulti Porque no le pueden sellar El chakra Con esta pasiva Así que No le podrían sellar Obviamente podríamos hacer Un par de otra combos Y cargar su ulti No sé si merecería la pena La verdad Podríamos incluso Preferir tirar 2 jutsus Pero bueno Yo creo que sí Merecería la pena Pero bueno Por 6 de chakra Hace lo siguiente Por 10,5 ataque A todos los enemigos Más 80% Bajar su speed Durante 3 segundos Y empuja Además de eso Te va a dar Un 20% De velocidad extra Durante 3 segundos Vamos a bajar La velocidad de los rivales Y vamos a aumentar La nuestra Me gusta mucho De verdad que Me gusta muchísimo Esta ultimate Es de un rango largo Como os visto anteriormente Y de verdad Lo de bajar la velocidad Prácticamente asegurado A los rivales 3 segundos Empujarlos Incluso meterlos En ciertas zonas Que sean peligrosas Y encima Aumentar la nuestra Que es supongo El punto más flojo De nuestro personaje 288 Repito Con las pildoritas Es brutal Es brutal Así que Tengo muchas ganas De ver esta carta Sinceramente No le voy a tirar Ya lo sabéis Pero bueno Es lo que hay Que por cierto Tengo que mencionaros Que ya he tirado Multi en el Banner de PvP Del número 2 De este banner Que te garantiza Un personaje de Blazing Bass Con un 20% dorado Lo veréis el domingo En el directo Lo repetiré también En algún que otro vídeo Para que no nos olvidemos Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dadle caña Y sinceramente No sé si recomendaría Tirar en este Asura Me parece brutal De verdad Me parece una carta brutal Pero yo creo que De nuevo Lo seguiré repitiendo Cada banner nuevo que salga Cada carta buena nueva que salga Voy a quitar estos 159 aquí Que no sé qué hace aquí No merece la pena Creo que es mejor guardar Para el aniversario ¿Por qué? Porque seguramente salga Algún banner de Blazing Bass Y estas cartas aparezcan en él Así que De nuevo Calma por favor Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!